¿Cómo llegar a los dos carbones? Es fácil, es fácil llegar. Si vives aquí en Cabo San Lucas, San José del Cabo, llegan a la delegación. De la delegación viene este camino que va hacia Hojasén, Macarandas, Colonia de Cangrejos. Y aquí se encuentra el Sedmar. Todos conocen casi por aquí el Sedmar. Por donde está el camino que le llaman Cariconi. Con paso del transporte. Y pues bueno, aquí casi, enfrente de Sedmar, está ubicado los dos carbones. Es muy, muy fácil llegar, ¿sale? Llegan al Sedmar y enfrente están los dos carbones. ¿Cómo se va a hacer el próximo avalte? ¿Qué tal amigos? Bueno, pues por aquí está. Miren este pequeño video. Ya que próximamente estaremos en este bonito lugar. Los dos carbones. Los dos carbones, miren. Está al aire libre. Bastante amplio. Tiene su área de mesas. Barra. El área para el DJ. Parte del estacionamiento. Y pues bueno, ahí está. Próximamente amigos, próximamente estaremos aquí. En este bonito lugar. Los dos carbones. 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 Los carbones. Los carbones. Los carbones. ¡Gracias!